El programa Talento Académico de Peñalolén es una propuesta comunal que tiene como objetivo identificar estudiantes con desempeños en el extremo superior de la curva de distribución y con alta motivación por aprender en los colegios Reduca de Peñalolén para ofrecerles un programa educativo que les permita avanzar en el desarrollo de sus habilidades investigativas, cognitivas y socioemocionales y fortalecer sus propias habilidades. El programa está comprometido con la educación pública de nuestro país, buscando desplegar todo el potencial que tienen nuestros y nuestras estudiantes, acompañándoles, estimulando y fortaleciendo sus habilidades. La innovación, que comenzó en el 2019, contempla la oferta de distintos talleres y seminarios con foco en el desarrollo de habilidades investigativas, siguiendo ocho principios institucionales. El desarrollo del talento académico, equidad e inclusión, estudiante como centro del aprendizaje, trabajo con las familias, enfoque de género, educación para el desarrollo sustentable, trabajo colaborativo y comunicación y transferencia a colegios Reduca. Para el 2021, nos hemos propuesto implementar todas las innovaciones curriculares diseñadas y evaluar las fortalezas y debilidades de los procedimientos. Con este objetivo, se han diseñado diversos documentos curriculares y evaluaciones para apoyar en la implementación de esta innovación. Durante este año 2020, debido a la crisis sanitaria que ha afectado a todo el planeta, se ha trabajado en Classroom de Google, con énfasis en el trabajo investigativo autónomo y guiado por docentes. A la fecha, juntamos con 92 atractivas cápsulas de aprendizaje, todas ellas en modalidad asintrónica de auto-instrucción. Estimulando y acercando las ciencias, las humanidades y las artes a los y las estudiantes del programa, estaremos contribuyendo a desarrollar líderes para el futuro. La sociedad requiere de mujeres y hombres capaces de analizar los desafíos que el futuro nos impondrá para diseñar y construir soluciones que impacten de manera positiva nuestros entornos y la vida de cada uno y cada una. Creemos que los buenos aprendizajes son aquellos que contribuyen a nuestros estudiantes, desplieguen sus talentos, desarrollen proyectos de vida satisfactorios, realizan sus sueños y sean parte de una comunidad de mujeres y hombres libres e iguales. ¡Gracias!